hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y como bueno ya pueden ver en el título de este vídeo vamos a hablar sobre esta maravilla galaxy tap s 9 una tablet que la verdad me ha dejado sorprendido me ha gustado mucho he estado muy contento entonces que es en que les va a contar todos los detalles acerca de este gran equipo bueno vamos para allá pero quiero contarles como la idea es hablar acerca de esta tablet y mostrar todo lo que puede hacer vamos a grabar con ella en estos momentos estamos grabando con la cámara frontal y aparte de eso vamos a editar también en ella desde luma fusion entonces vamos a ver qué nos trae esta potente tablet bueno quiero contarles que yo me dedico a la producción musical soy músico y aparte de eso también me gusta mucho todo el tema audiovisual también les quiero contar que me dedico a subir vídeos en este canal que es acerca de viajes en moto todo lo que tiene que ver como con noticos para carro de los 28 para que vayan y lo sigan y bueno yo quería un equipo yo siempre he sido muy normal en cuestión de este tipo de aparatos siempre era celular normal básico y un computador bueno y potente pues por las cosas que yo realizo pero nunca me había llamado la atención los ecosistemas sea de una marca o sea de la otra para mí digamos que eso no era indiferente se puede tener un algo de una cosa otra de otra marca y es como que no le sacaba tanto provecho a eso luego estuve como investigando y aprendiendo un poco acerca de todos los ecosistemas existen muchos y obviamente digamos todos sabemos que los más los principales en estos momentos hay dos está samsung y está apple la verdad pues todo lo que todo el mundo dice y todo lo digamos que la moda por así decirlo lo que todo el mundo hace todo el mundo pega es por apple pero bueno de ahí entró una investigación yo quería entonces listo me iba por ejemplo por apple pues yo iba a comprar toda esta marca el ipad el iphone macbook cierto pues como obviamente pues para mí para las cosas que yo realizo pero estuve investigando estuve pues como haciendo ciertas investigaciones y hay que decir que yo ya he usado mucho samsung he tenido celular samsung de hecho mi celular actual es samsung aunque no es de los últimos es un celular samsung y a mí la verdad es un celular que me ha gustado me parece bueno investigue 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 y realmente me di cuenta o sea yo estaba muy alejado de todo ese tema de tecnologías y como que no le daba tanta atención pero me di cuenta que samsung actualmente está trayendo muy buenas tecnologías y está haciendo muy buenos equipos ya está compitiendo entonces me di cuenta que a nivel tecnológico está a muy buena competencia en un muy buen nivel y muy buenos precios obviamente son precios que digamos cuestan pero a comparación de los aparatos de apple si son más baratos algunos están como el mismo precio pero bueno en general es un poco más barato samsung y yo consideré que quería irme por samsung por lo primero que empecé fue por esto galaxi tab s 9 que es lo que vamos a hablar luego en los próximos vídeos les iré contando porque voy a ir ampliando mi ecosistema samsung ya me voy a ya lo decidí ya me voy a ir por todo este ecosistema próximamente les iré contando que voy a ir comprando bueno yo hice la compra de esa tablet por mercado libre me gusta mucho comprar por esta página lo compré directamente a la tienda de samsung en pesos colombianos me costó 2 millones 700 mil porque estaba en promoción más o menos en dólares para que se hagan una idea son 650 660 dependiendo pues como de la fecha del cambio y bueno les cuento que esta tablet vino con el s pen y vino con esta maravilla es el teclado pues ya simplemente acá viene se pone y yo ya puedo usarlo como como si fuera casi que un portátil cierto lo que sé que decirles que está la s 9 está la s 9 plus y la s 9 ultra en resumidas cuentas la s 9 la s 9 plus y la ultra básicamente es lo mismo traen los mismos componentes que es lo único diferente que obviamente la plus y la ultra son más grandes por ende tienen más capacidad en la batería y la ultra trae demás cámaras pero en teoría es lo mismo porque la compré o qué uso le voy a dar primero el uso principal es lo que tiene que ver con creación de contenido y segundo quería aprovecharle mucho o sacarle provecho a todos sus componentes por el tema de la producción musical y a la edición de vídeos yo sé que eso obviamente no se va a comparar un computador pero es una máquina muy potente que se pueden hacer cositas que están interesados de saber cómo le sacado yo provecho la producción musical y la edición de vídeos déjenlo en los comentarios que yo les iré contando cómo estoy haciendo y empezar a hablar de ella quiero decirles que me encanta estoy fascinado estoy completamente contento con esta compra creo que ha sido una de las mejores inversiones que he realizado a nivel tecnológico verdad son muy contento todos los días la uso pero bueno ya digamos que en todos esos temas ya lo y la idea de este vídeo es hablar de cómo la estaba usando y que he podido yo ver de qué es lo más importante que se le puede sacar el jugo a esta tablet pero antes de irnos a la tablet quería mostrarles acá el espén es el que viene incluido esto la verdad es una locura ya vamos a ver qué tanto se puede hacer con él pues vamos a la tablet en la tablet voy a poner por acá porque me puedo poner hola y bueno acá vienen unas aplicaciones esas son como las principales por así decirlo que yo utilizo como les digo para producción musical y para edición de vídeos si ustedes ven por aquí alguna que conocen y quieren saber un poco más de cómo las utilizo vuelvo y les digo déjenlos en los comentarios bueno lo primero que quiero que empecemos es por es martins y bueno pues para los que tienen ecosistema samsung saben que éste se utiliza más que todo para el tema de conectar aparatos al ecosistema cierto entonces acá aparecen todos los aparatos que estén conectados al ecosistema no necesariamente tiene que ser samsung por ejemplo yo acá tengo conectado el rojo tengo conectado por ejemplo el bombillo inteligente tengo conectado varias cositas entonces ya que se puede hacer como él como el control entonces acá con samsung flow yo lo que puedo hacer es que conectó la tablet con el celular ser quedan conectadas y que lo que pasa que yo ya queda como una especie de chat y yo ya me pueden enviar mensajes de acá acá de la tablet al celular y envían pues como mensajes todo súper bien me puedo mandar imágenes me puedo mandar audios archivos lo que sea y algo que por ejemplo yo vi que me pareció muy interesante es que cuando me llegan los mensajes por ejemplo de whatsapp ya los puedo contestar en la tablet sin tener la aplicación de whatsapp instalada todo me parece muy chévere para los que tienen samsung flow obviamente como les digo tienen que ser el dispositivo samsung el pnup eso es más que todo para las personas que tienen creatividad y que tienen talentos con el dibujo esta aplicación se puede utilizar tanto de manera profesional como de manera amateur sea una persona que sepa mucho una persona que no sepa nada ya esto ya son personas que saben demasiado pues ya como de temas técnicos de cómo se dibuja miren por ejemplo esta belleza es una cosa de locos miren por ejemplo esta esta belleza parece que es algo muy bonito como si fuera estilo óleo entonces mire tantas cosas que se pueden hacer y ya es gente ya que ya entra a jugar de su creatividad y entra a jugar su conocimiento técnico y es una cosa increíble ya si por ejemplo mire acá acá tenemos mire que acá está la plantilla es esta mírela por ejemplo acá entonces ya la persona se encargó mire que es una plantilla y ya la persona se encargó pues como de hacerlo que voy a hacer algo muy básico mire por ejemplo no se descojo este mire que yo puedo empezar acá tú 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 puedes empezar a pintar si quiero porque lo quiero cambiar de color acá lo puedo llegar y acá como les digo es una demostración súper súper rápida a que quiero cambiar a este por ejemplo ah bueno entonces lo voy a poner de este color y voy a empezar por acá entonces mire que ya obviamente para la persona que en realidad sepa dibujar y que sepa cómo en realidad se hace ya esto le sacará más provecho mire que es algo muy interesante que si yo le hago suavecito pues él no va a ser suavecito pues si le hago duro va a ser más más presión y lo mismo acá entonces bueno ahí les dejo un poco pues de lo que se puede hacer con esto acá lo vamos a ver pues muy por encima pues como le digo pero acá se pueden hacer muchas muchas cositas la verdad mire por ejemplo casi por ejemplo yo quisiera como les digo acá estoy muy muy por encima entonces no estoy haciendo cuidadoso ni nada pero mire por ejemplo mire que por ejemplo acá yo ah bueno que el rock lo hit ue cosas así acá como les estoy mostrando lo estoy mostrando muy muy por encima pero mire que con esta aplicación se pueden hacer muchas cosas como lo pudieron ver acá pero mire por ejemplo cuántas cosas no se pueden hacer y bueno hay artistas populares un montón de pinturitas mire por ejemplo esta esto se puede grabar que lo que digamos ponen a grabar y empiezan a pintar y mire que lo que pasa al final mire por ejemplo como lo pintó y eso es obviamente tener conocimiento ya de sombras conocimiento de color y un montón de cositas pero mire como lo hizo de bonito no se demoró pues en teoría mucho bueno en zona r ya es como para personalizar los emojis entonces yo personalicé mi emojis ya pues hay muchas cosas que se pueden hacer que la ropa que el estilo y bueno un montón de vainitas ahí por ejemplo acá yo puedo con la cámara y puedo ponerme por ejemplo acá entonces acá se pueden hacer muchas cosas con respecto a esta aplicación el dibujo a r pues acá por ejemplo yo puedo llegar y decir acá que me haga una coronita y mire que ya me sigue acá mire que se pueden hacer muchas cositas con respecto a eso cierto bueno samsung gel es muy importante y muy interesante porque ésta se puede aplicar sea con el celular o sea con un watch muy pronto lo vamos a atar al canal entonces te mide pues todo lo que es digamos pasos se puede medir pasos se puede medir el sueño el peso si bebes agua la comida entonces se miden muchas cositas con respecto a esto que se vincula muy bien con el watch y con el celular bueno acá tenemos lo que es el samsung switch y es muy bacano porque pues desde la tableta o desde el dispositivo sea el celular lo que sea pero de samsung puedo enviar datos o recibir datos de manera casi que inmediata es muy rápido como la transferencia bueno una de las cosas que más me ha gustado de esta tablet es samsung notes acá tengo algunas noticas de mis proyectos musicales pues tengo algunos pendientes cierto entonces mire que por ejemplo yo acá puedo llegar y escribir como yo quiera puedo subrayar y puedo hacer pues como varias cositas yo ya esto ya lo puedo digamos exportar o hacer lo que yo quiera entonces por ejemplo digamos si yo vengo acá y creo una nueva yo llego y escojo acá el lápiz y puedo empezar a escribir puedo subrayar si quiero puedo cambiar el color acá puedo escoger pues qué tan grueso quiero que sea la línea acá lo puedo devolver con este puedo borrar con este puedo alinear la la escritura convertir la mano entonces por ejemplo puedo alinearlo ahí ahí lo alineé y puedo decirle que sí acá convierto a texto entonces mire por ejemplo casa y mire que por ejemplo acá me lo convierte de una texto bueno con este de cambiar estilo mire lo que pasa cuando lo selecciono cambio como el estilito sí bueno acá con esta opción que se llama panel de escritura mire que por ejemplo yo acá puedo más o menos ver bueno esta opción mire que básicamente como que por así decirlo perfecciona como el trazo pues por así decirlo y esto la bloquea la pantalla mire que yo ya bloqueo la pantalla y mire que yo ahí ya no puedo escribir nada bueno acá puedo digamos tener una hoja puedo crear más hojas acá en el más puedo adjuntar imágenes tomar de la foto un pdf puedo escanear incluso esta grabación de voz mire todo lo que tiene acá entonces puede hacerse muchas cositas en los tres puntitos y nos vamos acá algo que tengo que resaltar acá es plantilla de página porque mire que yo acá puedo escoger rayado o puedo escoger cuadriculado y algo que me parece a mí muy chévere acá en ajuste de plantilla ah bueno porque por ejemplo mire este como tipo así como para chulear acá y bueno por acá algo que me gusta a mí yo que soy músico mire por ejemplo acá por ejemplo acá llego y hago así y puedo llegar y empezar a escribir mis partituras si quisiera yo escribirlas a mano entonces no sé acá a ti pues obviamente acá estoy muy muy por encimita pues cierto acá estoy haciendo solamente un ejemplo y también tiene por acá unas como prediseñadas que si dice pdf y me gusta porque puedo tener acá como una especie como de calendario entonces por ejemplo puedo usar este calendario puedo acá tener como por las semanas entonces lo utilizo yo mucho por ejemplo para hacer horarios y escribirlos a mano claro que también está la aplicación de de del calendario bueno algo que me gusta de esta tabla es que mire que por ejemplo puedo abrir acá las notas y podría abrir a la vez calendario entonces simplemente dejarlo presionado y lo puedo poner abajo a la derecha o a la izquierda entonces mire que por ejemplo yo acá ya puedo tener dos de dos cosas a la vez incluso podría tener hasta una tercera mire por ejemplo acá si abro acá puedo ponerlo acá entonces mire que ya puedo tener varias pantallas a la vez bueno acá vamos a ver el dex entonces simplemente acá simplemente es poner dex y mire lo que va a pasar se cambia al formato dex acá ya digamos es un poco más cómodo para tenerlo con el teclado que por acá lo tengo cierto entonces ya acá obviamente él sigue teniendo el sistema operativo de android pero ya podría usarlo de una manera como si fuera casi como un computador algo que me guste de acá es que yo ya lo puedo tener por ventanas como si fuera un computador mire por ejemplo acá puedo aquí o puedo cerrarlo y puedo tener varias ventanas abiertas entonces me parece pues me gusta eso acá ya estamos nuevamente en la interfaz normal y acá mire esta opción yo acá puedo crear una nota le doy acá y simplemente creo una nota rápida y se me guarda se me va a guardar en las notas selección inteligente yo puedo llegar y seleccionar por ejemplo esto y si yo quisiera ya lo puedo guardar cierto lo puedo guardar lo puedo compartir bueno puedo hacer lo puedo rayar incluso escribir en pantalla es un comando que mire lo que pasa acá tiene ese botoncito y mire el comando que voy a hacer ahí me tomo un pantallazo y en ese pantallazo yo puedo también escribir y también puedo guardarlo compartirlo bueno el penub que bueno ya lo vimos ahorita vista aérea la vista aérea mire por ejemplo tengo acá entonces yo le doy vista aérea entonces digamos yo acá tengo estoy escribiendo simplemente poniendo el espel encimita se pone grande la pantalla lo quito y vuelve otra vez y así entonces como para puede ser servir mucho para transcribir bueno acá estamos en un texto en inglés y escogí la opción de traducir cierto entonces mire qué pasa si lo escojo traducir y me paro encima de la letra pues que quiero saber qué significa si huiden ensanchar learning aprendiendo ni necesidad extranjero entonces solamente me estoy posicionando encima con el espel herramientas listo y así pues así por el estilo puedo seguir puedo escoger también el idioma si por ejemplo le voy a ampliar mire lo que pasa si me pongo encimita me puedo ampliar de pronto si necesito ver algo no lo estoy tocando sino que solamente me estoy parando encima yo ya si quiero lo puedo poner más grande o menos grande y escribir en el calendario pues bueno ya si yo quisiera acá puedo escribir por ejemplo simplemente lo doy guardar y ya me quedaría guardado bueno como pudieron ver hay muchas cosas se me escapan se me escapan demasiadas pero digamos que estas son las que yo quiero resaltar como les digo yo la uso más para producción musical y para editar vídeos y quieren saber cómo lo hago vuelvo y les digo déjenlo en los comentarios faltan muchas cosas por ejemplo como que si yo copio algo acá en el portapapeles lo puedo tener en mi celular y viceversa o con cualquier otro dispositivo que sea de samsung y eso que no hemos visto ni siquiera las las dos cosas con la inteligencia artificial porque eso tiene muchas cosas con inteligencia artificial simplemente quería dejar como las cosas más importantes que yo utilizo y que yo le doy uso cierto como le digo hay muchas otras cositas sobre todo inteligencia artificial que más adelante iremos viendo a detalle entonces bueno si les gustó el vídeo no olviden por acá darle like suscribirte si quieren saber algo de esta tablet pregúntenlo que yo les voy a dar respuesta según lo que vaya saliendo de dudas acerca de este excelente producto decirles que estoy muy contento con ella excelente compra y bueno nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo